Carnaval, carnaval, carnaval te quiero La, 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 bailaremos sin parar en el mundo entero Salí de casa con la sonrisa puesta Hoy me he levantado y yo estoy en todo de verdad El sol en la mañana, brillo ya en mi cara Una blusa fresca me ayudó a despertar yo digo Mi ciudad parece mi amiga Hoy es mi guía y nadie me lo va a arruinar Las chicas en la esquina ríen con picardía Yo sé que es lo que quieren y se los voy a dar Yo digo salta, salta conmigo, digo salta, salta conmigo Salta, salta conmigo Salta conmigo Veo mal Eso es un bajo Veo mal ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Y para la mejor disfresa de Cruz para César García, Alejandro Sánchez y Cagarras. ¡Suscríbete!